Mi nombre es Ángel Martínez y el día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre una planta metálica como la que vemos aquí en la imagen. Estas son las dimensiones de la planta que vamos a hacer el día de hoy. Vemos que tiene una altura aproximadamente de 10 metros, un ancho de 15 metros y un largo de 35 metros. Con columnas cada 5 metros. También notamos que hay cuatro tipos de secciones que se van a utilizar en este tutorial. Se pueden ver que tenemos las columnas, dos tipos de vigas, las vigas superiores y las vigas intermediarias o en el medio. Y al igual que las abrazaderas que se alcanzan a ver de la vista superior al igual que en los costados. Y por supuesto el día de hoy vamos a estar haciendo una planta usando el material de acero, el cual hay que definir. Tenemos una base de datos a base de normas que se puede seleccionar. Al igual que las cuatro secciones que había comentado. Que en este caso en inglés tenemos como column, topim, midim y phrasing. Del cual también tenemos una base de datos del cual se puede seleccionar. Entonces podemos entrar directamente al programa, empezar a definir lo que son las secciones y después ir paso a paso en el tutorial. Pero de aquí en adelante va a ser más que nada en el programa en sí. Entonces este es el midas gen. Vemos que tenemos una distribución con comandos sobre pestañas. Que van con una secuencia de izquierda a derecha. Como uno va progresando con el proyecto. Y después tenemos la parte de análisis, resultados incluso de diseño. Vemos también que tenemos como un árbol de tarea. Donde está agrupado o es fácil encontrar todo lo que se ha creado. Modificar lo que se ha creado en el modelo. Al igual que van a las unidades. Que en este caso vamos a trabajar en kilomutios, metros. Parte de lo primero que vamos a hacer entonces va a ser definir los materiales. Para esto vamos a ir a la pestaña de Properties. Material Properties. Y vamos a agregar entonces lo que es la definición del material. En este caso va a ser acero. La norma va a ser ASTM. La 2009. Y vamos a seleccionar el acero A36. Y después vamos a definir las cuatro secciones. Que en este caso como habíamos visto. Tres son de tipo columna. El cual también tenemos que elegir de la norma. En este caso va a ser de la AISC 2010. Le doy el nombre. Y selecciono la mi lista. Voy a buscar específicamente la que trabajamos en este tutorial. Que son las dimensiones para la columna de. Aquí vemos 360 por 108. Entonces para agregarla la podemos aplicar. Ahora nosotros tenemos una base de datos. Pero ustedes también pueden como usuario. Modificar las dimensiones de lo que es la sección. En este caso estamos trabajando la sección tipo I. Entonces vemos ahí que te permite seleccionar de la base de datos. Y vamos a hacer lo mismo para lo que serían las otras secciones. La gran base de datos que tenemos. Y no solo para secciones de acero. Pero también hay para tipo de hormigón. Reforzado. Secciones combinadas. Entonces esa es una diferencia. Quizás se podría decir entre los otros programas. La gran base de datos que tenemos. Entonces aquí vamos a buscar la de 250 por 167. Y luego 250 por 89. Y por último para la abrazadera buscamos otro tipo de sección. En este caso sería de 102 por 102 por 11. Aquí está. Y entonces tenemos definidos nuestros materiales. Nuestras secciones. Y podemos proceder a lo que sería el modelamiento en sí. Entonces en otros programas uno tiene como grillas tridimensionales. El programa Midas en sí tiene otro tipo de... También tiene grillas pero tiene grillas por planos. El cual yo puedo activar aquí. Entonces aquí podemos ver que se alcanzan a ver con el cursor del mouse puntos, dimensiones. Y en el plano que estamos trabajando ahora es el XY. Si pongo la vista superior. Se alcanza a ver ahora que estamos en el plano XY. Bueno yo puedo modificar no solo el tamaño de estas distribuciones. Pero también la ubicación del plano de dibujo. Lo cual me permite trabajar de una manera más cómoda. Entonces lo primero que quiero hacer es cambiar las dimensiones a 0.5 metros de distancia entre cada espacio. Entonces ahora ya tenemos 0.5 metros. Se alcanza a ver aquí abajo el cursor también. Cuando lo voy moviendo me va guiando en este aspecto. Y yo quiero trabajar en el plano de hecho Z. Entonces aquí simplemente le digo que me cambies orientación. Y de hecho esta vista sería la vista lateral. Entonces aquí ahora estamos viendo que estoy en el plano X. Perdón. YZ. Entonces en este plano local estamos ahora trabajando y vamos a dibujar lo que es la parte frente de nuestra estructura. Entonces para esto voy a crear elementos. El tipo de elemento para las columnas es tipo viga. Selecciono el material que en este caso solo hay uno. Y el tipo sección que en este caso es la columna. Lo que voy a hacer es voy a dibujar. Puedo ingresar por coordenada pero también puedo guiarme. Aquí vemos que tengo números al fondo que me dicen por decir cuando estoy en el origen. Dice U000 y si hago un clic me empieza a decir la altura sobre este plano. Entonces voy a dibujar una columna de 8.5 metros. Voy a pasar a la dirección horizontal. Me voy a pasar 5 metros. Entonces ahí vemos que estoy en el 500. Y voy a ir hasta el 9.5. Luego voy a pasar otros 5 metros hasta llegar a 10. Y de nuevo 9.5. Y por último otros 5 metros hacia la derecha. Hasta llegar a 15. Y voy a hacerlo a una altura de 8.5 metros. Ahora quiero pasar a generar las vigas superiores. Entonces para esto lo que puedo hacer directamente es conectar dos puntos. Entonces por ejemplo aquí estoy conectando dos vigas, dos vigas. Y lo que también quiero hacer es en el centro de donde estas se ubican a la altura de lo que serían 10 metros. Pero en el centro de la distancia 7.5, crear el punto centro y conectarlo hacia ambas direcciones. Como hacemos así. Entonces tenemos como las columnas, las vigas superiores. Y ahora voy a cambiar de nuevo a generar las vigas que podrían ser llamadas del medio o las vigas inferiores. Entonces quiero comenzar a la altura de 4 metros. En la columna exterior y que aumente, que conecte no completamente horizontal sino 0.5 metros más arriba. Y repito lo mismo de este lado. Voy al 0.15.4 en las coordenadas. Y de nuevo, no quiero que sea completamente horizontal, quiero que se eleve por 0.5 metros. Entonces ahí tengo ya la vista enfrente de lo que es la cara de esta estructura. Y lo último que quiero hacer ahora es crear los abrazaderos. Aparte lo que voy a hacer también es voy a desactivar estas opciones de intersección. Y voy a cambiar el tipo de elemento a trumps. También como para facilitar la vista, puedo aquí hacer lo que sería usar el comando hide, que solo me muestra los nodos. Y ahora puedo proceder a conectar las esquinas. Entonces vemos que aquí cuando cruzo, no se está creando un nodo en el punto donde ellos crucen. Es por eso que he desactivado eso. Solo se están conectando los nodos externos. Entonces es simplemente dibujar conectando puntos. Entonces se puede visualizar ahí que tengo las diferentes secciones de la cara principal. Y ahora puedo proceder a lo que sería hacer copias. Entonces para esto, voy a ir a elemento, comando translate, que es igual a copiar. Lo que quiero también hacer es cambiar la ubicación ahora de lo que es el plano local. Quiero convertir esto a lo que sería el plano XY. Que vemos aquí ahora la dirección ha cambiado. Y esta ahora coincide con el plano global. Y de hecho ya no necesito la grilla, la puedo desactivar aquí. Entonces lo que voy a hacer es hacer copias de las columnas externas y de las vigas superiores. Entonces voy a seleccionar estas. Voy a darle aquí lo que es la distancia y el número de veces. Así que quiero que cada 5 metros, 7 veces, se haga una copia de estos elementos que tengo seleccionados. Como vemos aquí, ahora tengo como la estructura externa. Y lo que voy a empezar a hacer es a generar lo que son el resto de las vigas. Conectar esto dibujando el resto de las vigas superiores. Entonces regreso a elemento. Crear elemento. Esta vez es el tipo de elemento es viga. Y la sección es viga superior. Y voy a reactivar la opción de hacer conexión cada vez que intersecte. Así no tengo que dibujar uno por uno, sino que simplemente selecciono hasta el final. Y el programa automáticamente me divide las vigas. Entonces aquí voy conectando estas. Básicamente punto a punto. Voy a rotar mi modelo para hacer la vista un poco más fácil. Oprimiendo control en el teclado y rotando el modelo con el botón de acercarse o salirse del mouse. Y también quiero adicionalmente crear uno entre nodos. El programa también automáticamente te intersecta nodos o el punto entre elementos. Entonces aquí estoy creando la última parte. Y podemos ver ahí que tengo ahora todas las vigas de lo que es la parte superior creadas. Y voy a hacer algo similar para las vigas laterales. Simplemente conecto el punto a punto. Roto mi modelo. Y conecto el otro lado. Bueno, ahora lo que quiero hacer es copiar lo que son las caras. La cara de enfrente hacia la cara de atrás. Entonces puedo regresar y darle aquí al comando translate. O directamente aquí de la lista de qué quiero hacer. Voy a seleccionar translate. Voy a poner la vista enfrente. Seleccionar esta vez las columnas interiores. Lo que son... Básico todo lo que es enfrente de la cara menos lo que ya habíamos copiado. Y esta vez va a ser una sola vez lo que se va a mover. Va a ser un 35 metros en la dirección X. Y vemos que aquí ya tenemos la copia. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es empezar a dibujar las abrazaderas. Primero superiores de lo que sería el techo. Que hemos llamado roof. O también lo que sería... Y las abrazaderas laterales. Pero comencemos primero con las abrazaderas del techo. O de los superiores. Yo sé que aquí puedo decirle directamente al programa que me simplifique la selección o la vista. Entonces yo le digo el programa que solo me active este tipo de sección. Que estamos usando en este caso para la parte superior. Pongo la vista aérea. Y ahora sí voy a crear elementos. Regreso a elementos tross. Son las abrazaderas. Y voy a seleccionar la conexión de nodos. De nuevo desactivando la opción de intersección. Simplemente conectando. Haciendo unas cruces. Todo a lo largo de la primera hilera. Y luego lo que voy a hacer es voy a hacer copias de estas. Primero voy a seleccionar las cuatro internas. Y luego voy a decir al programa que quiero que me haga copias a una distancia de 15 metros. Dos veces. Y luego voy a seleccionar las dos externas. Y estas de hecho ya quiero que estén en cada posición. Así que esta va a ser cada cinco metros seis veces. Y es así como tenemos ahora todas las abrazaderas de lo que es la parte superior de la estructura. Del techo. Regreso. Cierro aquí. Y regreso a activar. No importa cual seleccione ahora. Le puedo decir que simplemente me active todo. Y ahora lo que quiero hacer es dibujar. Las abrazaderas de la parte lateral de la estructura. Aquí está todo marcado. Hay que seleccionar de nuevo la sección. Y esta directamente puedo dibujar. Lo voy a dibujar sobre una cara. Y luego copiarlo a que cruce la otra cara. Así que aquí de nuevo simplemente cruzo para hacer X. Puedo de nuevo cambiar la vista. Para que sea más fácil identificar los nodos que estoy conectando. Entonces ahí tenemos estos cuatro. Y voy a hacer lo mismo para este lado. Y voy a hacer lo mismo para este lado. Y así ahora tenemos sobre esta cara. Las abrazaderas. Y quiero copiar estas. A que crucen. A que sean iguales hacia la otra cara. Lateral. Entonces vamos a Translate Elements. Así que esta vez va a ser en la dirección Y. Va a ser una distancia de 15 metros. Sabemos que es el ancho. Y simplemente selecciono cuidadosamente. Solo los elementos de las abrazaderas laterales. Y entonces ya tenemos toda la estructura. Vemos que aquí se ha copiado esto también. Y podemos proceder. A empezar a asignar condiciones de frontera. Cargas en sí. Ahora podemos ya salir de estas pestañas. Pasamos a la pestaña de Boundary. Voy a definir los soportes. En este caso le voy a decir que quiero solo fijar desplazamientos. Pero voy a dejar que se haga rotaciones. Pongo la vista lateral. Y selecciono todos los nodos de la base. Y al aplicarlos ahí vemos los íconos. Que representan el soporte del suelo. Y ahora podemos proceder a la pestaña de las cargas. Primero hay que definir. Los casos de carga. Así que tenemos cuatro casos. Una carga muerta. Otra carga viva. Y dos de viento. Uno en la dirección X. Y otro en la dirección Y. Adicionalmente hay que empezar a asignar estas cargas. Bueno, una de las cargas fáciles de asignar va a ser el peso propio. Que es aquí self-weight. Y lo único que hay que decir es decirle que queremos que esté en el grupo. En el caso de carga muerta. Y decirle la dirección de la gravedad. Y agregarlo. Lo otro que hay que hacer ahora. Y esto aquí se puede verificar en el borde de tarea. Las cargas ya se van haciendo en los grupos. Es asignar las cargas que aquí se llaman suelo. Pero en este caso. Van a ser solo las cargas que se van a asignar a lo que es el techo. Entonces en inglés lo que sería roof. Es lo que vamos a llamar. Entonces se asigna el grupo. Y se le asigna un valor. En este caso. Dos kilonúteos por metro cuadrado. Y se le dice negativo. Porque queremos que sea en la dirección Z vertical. Y la carga viva que sean cuatro kilonúteos. Entonces hay que agregarlo aquí. Estas cargas ya están agregadas. Y ahora hay que asignarlas. Entonces esto se asigna. Aquí. Lo cual nos lleva a esta ventana. Vemos que hay diferentes métodos de distribución. Yo quiero que sea distribución en una dirección. Y lo único que tengo que hacer es dibujar. Como perímetro. Lo voy a hacer en dos partes. Entonces ahí estoy creando la primera mitad. Asignando la primera mitad. Y simplemente de nuevo selecciono cuatro esquinas. En secuencia. Y una vez que cierro. Tengo asignado ahora las cargas. Del suelo. El cual se pueden ver aquí. Y ahora lo que sería. Serían las. Cargas de viento. Pero para hacer esto primero. Yo quiero que el programa genere. Información de la altura. De los pisos. Lo que llaman aquí. Story data. Y el programa lo puede hacer automáticamente. Reconoce las alturas. Claves. Y asigna. Y aquí uno le puede decir. Si quiere o no quiere. Que consideren. Los diafragmas del suelo. Entonces lo vamos a dejar así. El programa te está diciendo. La ubicación. La altura de los nodos claves. Para asignar. Lo que serían. Autogenerar las cargas de viento. Entonces regresamos a. Load. Cargas laterales. En este caso solo vamos a hacer. Cargas laterales de viento. En otros próximos tutoriales. Más avanzados. Vamos a hacer también. Adicionalmente sísmico. Entonces aquí le decimos. Wind loads. Agregar. Y vemos que podemos. Bueno. Hay dos casos. Vamos a primero. Generar la dirección X. Y tenemos diferentes códigos. Para asignar esto. Entonces nosotros. Vamos a seleccionar. El vc. Y uno aquí puede. Variar un poco de cosas. Por decir. La categoría. La velocidad. Entonces categoría D. Y la velocidad que sean. 100 millas por hora. La dirección. En este caso. Como es en la dirección X. Dejamos un 1 en el X. Y le damos un 0. En la dirección Y. Y yo quiero ver. El perfil. De la carga que se está aplicando. Entonces aquí podemos ver. Como se está distribuyendo. Esta carga de viento. Sobre mi estructura. Entonces está todo bien. Le digo aplicar. Y ahora. Paso al siguiente caso. Al caso Y. Esto de hecho va a ser similar. Lo único. Es que ahora aquí. Esto va a ser en la dirección 0. Y esta va a ser en la dirección 1. Pero todo lo demás. Sería igual. Y aquí de nuevo. Si quiero ver. Como el perfil. Vemos que está. Generado de una manera. Un poco diferente. Pero es el perfil de la carga. Entonces aquí ya le doy OK. Y tengo mis dos casos de carga. Creados. Y vemos de hecho aquí. Los iconos. Que se ha asignado. La. Te muestra la más reciente. Así que. Se alcanza a ver un poco ahí. Estos valores. Y acá también. Se pueden confirmar. En el largo de la tarea. Entonces si yo pongo de hecho. La vista enfrente. Se puede ver. La aplicación de esta carga. Y lo último que faltaría. Sería. Pasar. Lo que es. Cargas. A masas. Load to masses. Y aquí uno se le puede dar. Como una escala. La carga muerta. Que tenga una escala de uno. La carga. Viva. Que tenga una escala. Digamos de punto ocho. Para este análisis. Y ahí se puede ver esas. Cargas. Que se asignaron. Y lo último sería. Convertir el peso propio. También a masas. Y ya estaríamos listos. Entonces. Para correr el análisis. El programa. Reconoce el tipo de. De cargas que se están haciendo. Y le podemos ir directamente. A correr análisis. Y aquí nos va. Comentando. Cómo va progresando. Y que ha terminado de correr. En lo que fueron. Dos segundos. Entonces podemos pasar a los resultados. Voy a. Primero ver lo que serían. Desplazamientos. O deformaciones. Hay diferentes. Combinaciones. En este caso. Solo tenemos. Cuatro combinaciones de carga. Entonces. Yo ahí le estoy diciendo. Al programa. Que me muestre. Las deformaciones. Puedo aquí. Variar. En la leyenda. Que quiero que sean. Fijo. Al. En vez de exponencial. Y cambiar mis unidades. Por decir. A milímetros. Entonces. Estoy viendo deformaciones. De tres milímetros. En la carga muerta. Casi cuatro. En la carga viva. Y dependiendo. De qué dirección del viento. Uno. O. Lo que serían. Casi cuatro. Bueno. Esto sería como. Una parte muy básica. Nosotros también podemos ver. Otros tipos de resultados. Como los diagramas. Digamos. De momentos. Dejémoslo para la. Carga del viento. Y cambiamos las unidades. De nuevo metros. Esto es relativamente bajo. Porque bueno. Estamos haciendo un análisis. Muy sencillo. Aquí estamos viendo. Con el M y. Para el momento. Pero si vamos a. Fx. Digamos. Para la carga viva. Serían las fuerzas axiales. En la dirección vertical. Que vemos. Alrededor de 600 kilonúteos. Y también podemos ver. Lo que serían. Las fuerzas cortantes. Entonces. Todo lo que sean. Los diagramas. De resultados. Ya sea. Fuerzas axiales. Cortantes. Un momento. Se pueden ver aquí. Pero. Lo que nosotros también. Queremos hacer con este programa. O podemos hacer con este programa. Es diseño. Y para hacer diseño. Hay que generar. Las combinaciones de cargas. El programa te permite. Generar las combinaciones de carga. Dependiendo del tipo de análisis. Que estás haciendo. Esa es otra diferencia. Con otros programas. En el cual. En ciertas plataformas. O ciertos otros programas. Solo pueden hacer. Análisis para estructuras de acero. O solo pueden hacer. Análisis para. Estructuras de hormigón. O hormigón reforzado. Mientras que midas. Gen. Puede hacerlo para. Ambos tipos de materiales. Así que aquí. Yo voy a seleccionar. La pestaña de acero. Porque solo estamos trabajando en acero. Y le puedo decir. Que la quiero autogenerar. Y selecciono aquí. El código de diseño. Que quiero usar. El resto del. Del diseño. En sí. Entonces vemos. Que me la genera. Automáticamente. Y aquí yo puedo. De hecho. Si quiero. Modificar esto. No hay problema. O agregar adicionales. Entonces ahora. Yo puedo regresar aquí. Vemos que tengo. Más combinaciones de cargas. Y puedo ver. Diferentes tipos de resultados. A base de estas combinaciones. Pero lo importante. También de las combinaciones de cargas. Es que me permite. Ahora hacer. Lo que es. Pasar a la pestaña de diseño. Aquí estamos trabajando. En la pestaña de acero. En este caso. El código de diseño. Ya lo habíamos seleccionado. Y lo que yo le puedo decir. Al programa. Que es de interés. Es. Dos cosas. Uno. Que me haga. El. Chequeo. A base de lo que es. La norma que he seleccionado. Entonces el programa me va a decir. Un reporte. De secciones que pasan. Y no pasan. Y la razón por la que no pasan. Entonces vemos aquí que tengo. Por propiedad. Generalizado. Entonces me está diciendo que. Prácticamente. Hay un problema. Con las abrazaderas. El cual está en rojo. Si aquí me dice. Not good. El cual yo puedo. Ver como un reporte chico. Y aquí me dice la razón. Principalmente por. A base de las normas. Que es lo que no está pasando. Y que es lo que si está pasando. Las dimensiones de mi estructura. En si. A base de este código de diseño. Y esto es. También lo puedo ver individual. Por secciones. Entonces. De aquí le puedo directamente. Que me muestre. Solo los que no han pasado. Y vemos que no son todos. No todas las abrazaderas. Pero una gran. Una parte. Una gran parte. De las abrazaderas. En si. Del cual yo podría decirle. Al modelo de hecho. Que me muestre. Cuáles son. Entonces ahí si le digo. Seleccionar. Vemos que son. Estas cuatro de abajo. Los que están teniendo el problema. En realidad. Son las principales. Entonces yo le puedo decir. Al programa. Seleccionemos solo uno. Por ahora. Yo le puedo decir. Al programa. Seleccionando uno. Que quiero que me haga también. El diseño óptimo. De esta sección. Entonces ya me dijo el programa. Que hay un problema. Ahora quiero regresar. Y decirle. Dígame. Que sección. Recomienda. Y el programa. Te puede dar sugerencias. Tú le puedes dar ciertos parámetros. Y el programa te puede. Hacer. Hacer. Unas. Como. Opciones. Unas. Sugerencias. Entonces vemos que aquí. La sección original. Era de 102. Por 102. Por 11.2. Y ahora el programa me dice. Que debe ser. Dentro de las dimensiones. Que yo le. Como. Fijé. Que sea. Una sección. De. 102. 102. Por 15.9. Y después le digo. Bueno. Cambie. Actualice el modelo. De esas secciones. Y vuelva a correr el análisis. Entonces si yo voy ahora a mis secciones. Para el cual tengo que regresar al preprocesador. Perdón. Aquí en secciones. Vemos que esta sección ha sido actualizada. Es una sección diferente. Tiene un grosor mayor al. Al previo. Al original que habíamos seleccionado. Entonces. Eso es parte del diseño. Dentro del programa. Que nos permite. Hacer. Te hace un diseño óptimo de sección. Pero nuevo. Está dentro de ciertos parámetros. Que uno haya. Preseleccionado. La alternativa. Que. Quizá nos gustaría más aún. Sería que haga un diseño óptimo. El programa. A lo que nos referimos con eso. De que la sección. Sea. La más chica que puede ser. Entonces vemos que aquí solo cambio unas secciones. Pero quizá hay otras que aún no. No están. No están todo bien. Entonces lo que nosotros podemos hacer de hecho es. Ir aquí a tools. Nosotros tenemos otro programa. Que se llama design plus. Que nos permite. Conectarnos. Importar todos estos resultados de carga. Y hacer un diseño. De sección. Óptima en sí. Lo que se refiere que. No solo que pasen las normas. Pero también que pasen las normas. Con el menos material. Usado. Entonces. Este es el design plus. Abremos un proyecto nuevo. Y lo que nosotros vamos a trabajar. Estamos trabajando en acero. Estamos haciendo vigas y columnas. En este caso. Entonces yo voy a seleccionar una de las vigas superiores. Del Midas Gen. Para importarlas. Primero tengo que oprimir aquí el botón de link. Selecciono el modelo en el que estoy trabajando. Que es el Midas Gen. Y le digo que se conecte. Entonces ahora. Si yo regreso al programa. Voy a cambiar la vista. Yo lo único. Digamos que me interesa. Hacer un diseño óptimo. De la viga. Que se encuentra aquí. Y a lo que me refiero es que quizá la sección que yo elegía al inicio es más grande de lo que debe ser. Y yo quiero ahorrar material. Entonces selecciono esta viga. Vemos ahí que me está diciendo. Este es el elemento 103. Y el programa ahora está conectado. Entonces me está diciendo que esta sección puede ser importada. Aquí yo también puedo asignar lo que sería código de diseño. En este caso estoy trabajando con el AISC de nuevo. El RFD 10. Y aquí vemos que tengo la sección importada. El programa me permite. Me dice las dimensiones. Me dice. Está importando los resultados del programa Midas Gen. Y yo le puedo decir primero que me haga un chequeo. A base de la norma. Me dicen en estas dimensiones está todo bien. Todo pasa. Los diferentes requisitos. Ya sea de cortante, de momento, de fuerza axial, de capacidad. Pero aquí yo le puedo decir directamente que me diseñe la sección a que sea la óptima. Pero que siga pasando estos requerimientos, estas capacidades. Pero vemos que el material ha sido disminuido gravemente. De hecho el programa me está diciendo. Bueno, lo que tú deberías hacer es regresar y seleccionar secciones de estas dimensiones para tu modelo. Eso sería lo más óptimo para ahorrarte el más material posible en tu programa. Y eso sería como la interacción entre estos programas. Uno tendría que, bueno, volver al programa. Y podríamos hacer lo mismo para las columnas. Podríamos hacer lo mismo para lo que serían las abrazaderas también. Pero el programa también te hace como dibujos detallados de tus secciones, como si fuera AutoCAD. Entonces, esta sería la conclusión del tutorial. Ahora mi colega Stephanie...